Y échale atrás, si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. Y si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. Y si tuviera que volverlo a hacer, lo haría ya, Fernando. Y ahora vamos a ir con algunos saludos que se van de alguna forma dando lugar en el transcurrido de las semanas. Se comunicaba Raúl de aquí a Rosario y quería el tema de José Luis Perales, te quiero, o alguno en la voz de Manolo Galván. A siete minutos llega la presencia internacional de José Luis Perales para contener a Raúl y gracias por comunicarse con nosotros. También se comunicaba Eduardo Casadirio. Un saludo grande, gracias por mirarnos para los fines de semana. Y quería el tema de la voz de Abba, por eso pasaba hace minutos la presencia musical de Abba con el telefono, especialmente para Eduardo Casadirio. También se comunicaba Maris de Barrio Plata. Un saludo grande para ella, bienvenida, gracias por mirarnos. Y quería hablar la voz de Dani Cabuche. Así que ya vamos a ir buscando para hoy o para el próximo sábado. Algún tema en la voz de Dani Cabuche. Un saludo grande para Mari. Bienvenidos. Seguimos con más.